... ¿Qué tal? Buenas tardes. El perpetuoso corro abierto este miércoles... ...la nueva residencia de mayores en el antiguo hospital... ...de la Cruz Roja. El nuevo geriátrico cuenta con una amplia gama de actividades... ...y ofrece 26 plazas para estancias y 5 de centro de día. A su presentación ha acudido el consejero de Salud... ...Juan José Pedreña. Adecuar las necesidades de los residentes de forma personalizada. Vemos también un cambio de visión de lo que es una residencia. Ese es el objetivo del nuevo residencial del perpetuo socorro... ...ubicado en el antiguo hospital de la Cruz Roja. Que va a ser un gran éxito porque está en un entorno privilegiado... ...en el centro de la ciudad. Y además un edificio emblemático que es de 1902... ...por tanto tiene muchísima historia para los cartageneros. El complejo admitirá personas mayores de 60 años... ...y también permitirá estancias temporales... ...con un régimen abierto de visitas para mantener cerca a los familiares. Personas incluso autónomas pues realizan una vida normal... ...en el que pueden compartir con su familia... ...pueden compartir la calle en una ciudad preciosa como Cartagena... ...y además pues bueno una cantidad de actividades que pueden desarrollar. Y es que el centro trabaja en el envejecimiento activo de sus alojados... ...mediante el fortalecimiento de capacidades físicas y cognitivas. El aumento de esperanza de vida no cabe duda... ...que va a generar este tipo de situaciones... ...las que tendremos que ir previniendo... ...que va a ir sucediendo en los próximos años... ...para que veamos también esta parte de atención a los mayores. En un espacio totalmente abierto donde pueden venir sus familias... ...donde pueden salir al entorno de la ciudad. Para ello cuentan con una gran cartera de servicios... ...y actividades de ocio que mantendrán activa la mente de los residentes. Estas residencias pues adaptadas a los nuevos tiempos... ...y con una serie de peculiaridades que hacen que la persona... ...se sienta mucho más feliz, más agradable en ese entorno... ...y que por tanto pueda tener una vida placentera en esta edad... ...que es muy importante. Una iniciativa con un concepto diferente de residencial... ...que permitirá que nuestros mayores tengan un respiro... ...en el mismo centro de la ciudad. ¡Gracias!